Ok, jóvenes, vamos a ver lo que sería una aplicación del tema de Thevenin Norton que se llama máxima transferencia de potencia. Aquí está en inglés con sus siglas MPT, Maximum Power Transfer o máxima transferencia de potencia. Aquí, cuéntense las notas, se me fue, entonces se me cruzó el disco. Bueno, entonces aquí tenemos un circuito, fuente de voltaje, resistencia, resistencia de carga, calculamos la potencia de la fuente, sabemos que son la resistencia, entonces es I cuadrada R, donde I por L de Ohm, pues es V entre R, y donde R, pues es la suma de las dos. Y cuadrada, pues es eso que está en el paréntesis al cuadrado, por la resistencia donde queremos la potencia, que es RL. Entonces, acomodamos un poco y nos queda V cuadrada aquí, RL aquí, y el cuadrado se lo ponemos tanto a la V como al denominador. Muy bien, para hacerlo de máximo, ustedes vieron en circuitos, en cálculo diferencial, una cosa que se llama derivada, y la derivada sirve para maximizar, o si están llevando, que puede ser, ¿eh?, cálculo diferencial, verán que para maximizar se deriva y se iguala a cero. Se encuentran unas cosas que se llaman puntos críticos y toda una historia. Pues es que vamos a derivar, y derivo. Entonces, la V es una constante, entonces sale de la derivada, pero quiero derivar con respecto a RL, entonces de RL no sale de la derivada. Esta es una división, las divisiones se derivan, si yo tengo F entre G y la quiero derivar, es GF menos FG, así, esas son las que se derivan, y la de abajo nada más va al cuadrado sin derivarse. Entonces, estoy copiando F, aquí está F, miren, F. Aquí está G', donde, este, perdón, disculpen, dije una mentira total. Aquí está G, aquí está F', la derivada de RL es 1. Luego, derivo lo de abajo, porque es... Primero pongo F, ¿no? Y luego derivo aquí, G. Derivada de algo al cuadrado, pues eso baja en el denominador. El nuevo denominador es 1, el nuevo exponente es 1. Lo que está dentro del paréntesis se queda, y luego derivan por regla de la cadena lo de adentro. R al ser una constante se deriva como 0, y RL se deriva como 1. Por eso está aquí el 1. Bueno, hecha la derivada, este, pues, igualando a 0, además, porque así saca el máximo, o el mínimo, igualan a 0, tanto la B cuadrada como esta cosa, el denominador, pues cuando pasan multiplicando, dividiendo el 0, se van, solo les queda el numerador. Entonces, el numerador está aquí, miren. Ya está acomodado, etc. Se dan cuenta, pueden factorizar al R más RL. Lo factorizan, y les queda así, lo que dice 1 y 2. Y de ahí, como está igualado a 0 y factorizado, pueden ustedes igualar cada factor para despejar cuánto debe valer R, R, o RL, quien quiera. Realmente era despejar a RL, pero bueno, despejé R, pero da lo mismo. En cualquiera de los dos casos, el de arriba, RL no puede ser negativa, entonces se no aplica, pero la de abajo sí. Esta es la condición de maximización. La máxima transferencia de potencia ocurre cuando la resistencia R y RL son iguales. Si yo lo generalizo utilizando el circuito como un equivalente de Tebenin, es decir, que B sea V o C, I sea ICC, entonces la condición ocurre cuando la resistencia de carga es la resistencia de Tebenin. Por eso que esto es un ejemplo o una aplicación, si lo quieren ver así, del tema de Tebenin y Norton. Y bueno, dicho esto, procedemos a hacer unos ejemplitos, esto sí, ya no como los otros que hemos visto, bueno, sí algunos, de máxima transferencia, de este, pues así tan horrorosos, ¿no? Entre comillas. Más o menos. Entonces vamos a hacer este. Quieren, la pregunta es, ¿se encuentra la resistencia de carga de tal modo que se obtenga la máxima transferencia de potencia y encuentre esta máxima transferencia de potencia? O sea, se encuentre RL y Pmax. Vamos a cortar ahí. El circuito está sencillo porque es caso a uno. Solo hay que encontrar el voltaje de circuito abierto o la corriente de corto, ¿no? Cortemos ahí, pero antes, por precaución, creamos una capa nueva y bajamos en ella. Bien. Entonces, ahí cortamos y procedemos. Realmente, les va a decir una cosa, no tenemos que encontrar el voltaje de circuito abierto, o sea, no se lo tenemos que encontrar porque si no, no podemos encontrar la potencia. Una disculpa. Si nada más nos pidieran RL, nada más encontramos RTH, miren, RTH se encuentra bien fácil. ¿Cómo? pues no, 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 espérate. ¿Qué? No. ¿Qué está? En su lugar. Nada más para RTH, pues nada más redibujo este circuito. Entonces, vamos a encontrar RTH, ¿no? Entonces, lo redibujo, terminales, resistencia, 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 terminal, fuente muerta, veo fuentes muertas, fuente, fuente, 4K, 3K, 6K, y el RTH es el que se ve desde aquí, ¿no? Y eso, pues, es algo muy sencillo, porque estas están en paralelo, miren, ¿sale? Entonces, el RTH es 3 en paralelo con 6 más 4, o sea, 6K. Y esto es R de carga. Entonces, esto es un regalo, entonces no les voy a nada más a pedir eso, ¿verdad? Tristemente, les voy a pedir también la potencia máxima. Entonces, tienen que contar el equivalente de Tvenin. Entonces, le estoy pidiendo Tvenin, punto, cuando les pido un problema de estos, porque esto es una aplicación de Tvenin. Entonces, ya está RTH. Para encontrar el voltaje de circuito abierto, entonces, hay que, pues, este circuito, hay que analizarlo, ¿no? Entonces, podemos hacer varias cosas. Mi recomendación es que hagamos mallas. ¿Por qué? Porque, o también pueden ser nodos, pero nodos son tres nodos, está medio de flojera, ¿no? Miren, nudo 1, nudo 2, nudo 3. Y mallas nada más son 2, y una ya está resuelta. Entonces, hagamos dos mallas. Y uno, 2000 amperes, gracias. Para la malla 2, para la malla 2, sería 3K y 2 menos 2 miliamperes, ¿sí? más 6K y 2 más 3 igual a 0. Entonces, me queda 3K y 2 menos 6 más 6K y 2 más 3. O, 9K y 2 es igual a 3. O, y 2 es igual a 1 tercio de miliamperes. ¿Sale? Ya puedo encontrar el voltaje de circuito abierto, porque puedo encontrar el voltaje 1 y el voltaje 2. Polaridad así y polaridad asado. Este va a ser su referencia y este va a ser el voltaje de circuito abierto. Si yo hubiera elegido trabajar con las corrientes en sentido antihorario, los voltajes hubieran sido al revés tus polaridades de B1 y B2, pero el B o C quedaría tal como lo dibujé, de tal modo que cuando yo lo giro, miren, vamos a hacer lo posible porque agarre todo. miren, miren, ah, si es cierto, no me va a pelar porque estoy en la otra capa, espérenme, eh, fíjense bien, chan, 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 chan. ¿Estoy en la capa correcta? Sí, sí, a ver si me deja. Miren, ok. Miren. No pasa nada. Digamos, yo aquí recorté Se puede deshacer todo esto Igual algo de ventaja debe tener Yo dije que esta va a ser la referencia Y este va a ser el B o C Entonces Así está bien, ¿no? Porque así nos va a quedar, digamos, en el verdadero Thevenin Pues aquí nos va a quedar Así, ¿no? Nos va a quedar que el de abajo es la referencia Y el de aquí arriba Es donde va a estar la resistencia y el positivo de la fuente ¿Qué es lo que queremos finalmente? École, ya Ok, entonces Volvamos a nuestro circuito Estamos trabajando Ponemos que se vea la capa Entonces así es como tiene que ser Para que cuando el resultado lo obtengamos El Thevenin no esté de cabeza, digamos Entonces sacamos los voltajes V1 es igual a 4K y 1 O sea, hace 8 volts V2 es igual a 6K y 2 O sea, hace 6 por 1 tercio 2 volts La suma de 10 volts es el voltaje de circuito abierto Y ya tengo mi circuito de máxima transferencia de potencia Que se vea así Miren Más menos 10 volts Esta referencia es esta referencia ¿Sale? Este VOC es este VOC Si lo hubieran hecho al revés, el Thevenin estaría de cabeza Aquí está mi resistencia de 6K Que es el Thevenin ¿Sale? Aquí está mi Aquí está, aquí lo partí Aquí están mis terminales Este es RL que también es 6K ¿Sale? Y mi potencia máxima Es por formulazo Si les di el formulazo, ¿no? No se los di ¿Para la potencia máxima? Ah, perdón Creo que no les di el formulazo Pero ahí va Sí, aquí lo tengo inclusive marcado La potencia máxima es Voltaje de circuito abierto Entre 2 al cuadrado Sobre RTH O También puede ser Y De cortocircuito entre 2 al cuadrado Por RTH Esa es la fórmula Entonces en el caso de este problema La Pmax Como tengo las dos cosas O puedo tenerlas B, O, C, E y S, C En este caso tengo B, O, C Sería 10 medios Al cuadrado Sobre 6 5 al cuadrado O sea de 25 sextos ¿No? Creo que son 6K ¿No? 25 sextos De mili Watt Y esa es la respuesta De Pmax Porque la fórmula Es esa Es B cuadrada R O I cuadrada R B cuadrada entre R O I cuadrada entre R Solo que está Digamos Así por Tomando el hecho De que La potencia Pues está dividiéndose Entre las dos resistencias Y para no hacerles Encontrar la fórmula Pues ya se las di ¿Ok? Hagamos otro Y tú ya no te estás moviendo Dios mío santo Ok Otro Bueno Ese de ahí Mismo Encuentre RL Para encontrar La potencia máxima Entonces Cortamos Ah Pero ahí no Aquí ¿Por qué no? Ahorita van a ver Espero que ya Alguien lo haya notado Yo espero Sí Pero bueno Cortamos ahí Este es un caso Horroroso Donde tenemos Que encontrar Los dos ¿Se acuerdan? Oh Tanto V o C Como I S C Entonces Para V o C Antes aquí Si me conviene Hacer eso Por si me equivoco Que no Espero equivocarme Demasiado Creemos otra capa Ahí está Entonces Hacemos Nodos Mayas Ah Nodos Tenemos un super nodo Ahí está Entonces Este sería Nodo 1 Nodo 2 Y este va a ser además El circuito abierto Bien Entonces escribimos Esta corriente Se va a llamar I1 ¿Sale? Entonces sería Corrientes que salen V1 entre 4K Más V2 Entre 2K Esta se llama IX El 4K Es por estas 12 Que se juntan en serie Y corrientes que entran Son 4 miliamperes ¿Sale? Esta ecuación La hago de un nivel rápidamente Multiplicando por 4K 2V2 Es igual a 8 Perdón Aquí en medio No es un igual ¿Verdad? Es un Más V1 más 2V2 Es igual a 8 V1 más 2V2 Es igual a 8 La otra Es que Es igual a 2K Por IX Esto Pero IX es V2 entre 2K ¿Sí? O sea C V1 Ah, qué chistoso Espérense Espérenme V2 Menos Está bien la polaridad Pero déjame hacer la copia bien 2K YX YX V2 menos V1 Es 2K YX Sí YX es V2 Entre 2K Ajá 2K YX Pero eso Está muy mal Es que esa cosa Horrorosa Me deja Aquí Bueno Pues esto me Esta fórmula de aquí Si se dan cuenta Me deja que Estos se van Me queda que V1 es 0 Pero eso no puede ser ¿No? ¿Qué hizo más el profe aquí? Espérense V1 entre 4 Sí Más V2 entre 2 Es igual a 4000A V2 menos V1 Es igual a 2000A YX Ajá YX Es V2 entre 2K Esto Aquí su profe la regó Pero no sé muy bien en qué Aquí En esta También Me hace falta que estén aquí Para que me digan Profe Usted la regó aquí V2 menos V1 Es igual a 2000A YX ¿Está bien la polaridad? Sí ¿Cómo no? Y V2 entre 2K Es YX Pero entonces me queda esa cosa rarísima Qué raro A ver A ver A ver A ver Esperen V1 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 Es lo mismo Es igual a 2K Bueno a ver Vamos a dejarlo así 2K A ver A ver Hacemos la sustitución Ajá 2K YX Ajá Anda pues Y Aplanada Si está bien Ah ya sé que está mal Bueno En parte Aquí son 16 No porque es por 4 No sé si 4 o 4 es 16 Eso sí estaba mal Y No pues sí está bien Esto es lo que había dicho Esto es 2K Por V2 Entre 2K Entonces ¿Se dan cuenta? Voy a cambiar de color Me queda que V1 Es igual a 0 Entonces en esta ecuación Es 0 Más 2 V2 Es igual a 16 V2 Es igual a 8 volts O sea Voltaje de circuito abierto Son 8 volts Y esa es la verdad Sí está bien Ya Pues sí Ni modo Se ve raro Pero así es Yo creo que quieren que haga Está bien Lo que estaba mal era este Por eso no me daba El numerito Ok Vale Bueno Entonces Viene la de corto Y por eso es que decidí cortar Aquí ¿Sale? Porque Entonces Si yo corto Aquí La Aquí pongo la de corto Esta se va ¿Sale? Si puedo Decirle hasta luego Muchas gracias Ha sido un enorme placer Porque está en paralelo Con La resistencia Digo con el corto Entonces Eso a su vez Hace que esta se haga un corto Porque es cero Y el análisis me queda Muy sencillo Porque Este corto Está en paralelo Con estas Que también se hacen un corto Entonces Toda la corriente De corto Son 4 mil amperes Ah Si es una transota ¿Verdad? Digo El primero No estuvo difícil Pero Como se le fue un poco El avión Porque si Estas Taches en azul Confunden Pero bueno Ya con esas dos RTH Pues es 8 entre 4 mil amperes Que son 2K Y entonces Ya puedo Yo Regresar el circuito ¿No? Que era Más menos 8 2 Con 4 Aquí están las terminales En donde corté Más bien Perdón La terminal donde corté Disculpenme Son aquí Acuérdense que aquí está El corto Aquí está Y esta es la de carga Entonces Esta va a ser La que yo voy a ocupar En este caso Para Calcular RL RL6 Cas ¿Ok? Con eso Obtengo la máxima Transferencia de potencia Y la Pmax De acuerdo a la fórmula De hace rato Como tengo las dos Eh Pues puedo usar las dos Ok Usemos Cualquiera de las dos Fórmulas previas Eh Vamos a ver Vamos a Quitar Esta Y vamos a abrir Aquí están Mira Y SC Entre dos Al cuadrado R Y SC Entre dos Al cuadrado R Entonces de regreso Y SC Entre dos Al cuadrado R En este caso Sería 6K ¿No? Sí Mucho cuidado Esta RTH No se refiere A esta Porque hicimos un corte No exactamente aquí Como nos indica La teoría Que vimos al principio ¿Sale? Esto no lo hicimos Entonces No se refiere a esta Se refiere a La RL Que acabamos de encontrar Entonces sería La corriente de corto Fue de cuatro Milis Entre dos Al cuadrado Por RTH Que son 6K ¿Sale? Y la respuesta Es ¿Cuánto nos da? Vamos a ver 4x4 Bueno Pues hay que hacerla ¿No? 4x4 16 1, 2, 4 24 24 miliwatts Y pues esta sería La Pmax Ok Y bueno Pues ya Eso sería Digamos Todo Como ven Vamos a hacer Un último problema Que sería Parece que empiece Esto A volverse loco Este Este Pues es muy fácil Este Para que ven Es un regalazo Corto El R El R El VOC Pues es Este No se puede cortar Ahí O antes Pero bueno Cortamos Ahí Y andan Pues VOC Se saca Como Acuérdese que esto Al estar cortado En la de aquí Volts La RTH Se hace Este Haciendo un corto De esta ¿Se acuerdan? Y eso me daría Que RTH Es 6 En paralelo Con 12 Más 2 Que son 6K Esta Esta es la resistencia Que El valor De resistencia De carga Para yo Obtener mi máxima Transferencia De potencia Esta Y bueno Con eso en mente Yo ya puedo armar Mi circuito Que es de 4 En serie Con 6 Terminales RL Y Pmax Donde RL Es esto Lo mismo De ser igual Acuérdense Y mi Pmax Es Lo que quiera ¿No? Sería B cuadrada Entre 2 Al cuadrado Entre 6 Y eso son Dos tercios De miliwatt Y ya Eso sería Todo Todo el tema Solo una cosa Vamos a volver Al problema anterior Para contestar La pregunta Para checar Para checar El Pmax Nomás me quedó Una duda A ver Y de corto Si no está Si no está bien Cuatro Entre 2 Por cuadrado Por 6 Es cuadrada de R ¿Verdad? Si Ok RL 6 RL 6 Cosa que también Es correcto Ajá Y RL 6 Muy bien Tenemos Tenemos un circuito Equivalente De Tebenin De Tebenin Ajá Y Quiero ver Qué pasa Si usamos La fórmula De Pmax La otra Ven que tenemos Dos ¿No? La de B o C Entre Dos Al cuadrado Entre RTH Que debe darnos Lo mismo Entonces en este caso El B o C Sería Ocho Medios Al cuadrado Entre 6 Casi Entonces vamos a ver Si da lo mismo Y si no Tenemos un problema En serio Vamos a ver Ajá Ok Ajá Y la otra Sería 8 volts Si fueran 8 volts Que nos dio Si Ah No nos da lo mismo Jajá Que risa me da Y eso No sé por qué No nos da Entonces Nos voy a dar lo mismo Porque es lo mismo Y la RTH Salió del mismo Lugar Y la corriente Es la misma La corriente No cambió Ah Ya sé por qué Espérense No es cierto Espérense Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Esperen Esta ¿Dónde estás tú? Esta Está mal Esta está bien Esta que es de 8 tercios De Miliwatt Y ya sé por qué No es con la ISC Espérense Porque Voy a reconstruir Voy a reconstruir Ese circuito Con la de corto Que es 4000 amperes 2K 4K Y RL ¿Sale? Aquí es en donde Va la conexión Va la conexión Digamos Entonces El equivalente De Thevenin Real Que ve la resistencia De carga No es No es Con una fuente De 4 ¿Ya vieron? El equivalente De Thevenin Real Es Con Bueno Si es con una fuente De 4 Pero no es Con una resistencia De 2 De 6K Es con una fuente Con una resistencia De 2 En paralelo Con 4 Esa es el Esa es la Esa es la diferencia Entonces Entonces El paralelo De 2 Con 4 Es 4 tercios Claro Entonces Estos son 4 miliamperes 4 tercios Ahora si Aquí estaban Las terminales RL Y Pmax Así Si es 4 4 tercios Ahora si Y ya la Pmax Haciéndolo así Pues nos debería dar Lo mismo Me imagino Este sería Veamos 4 Entre 2 Es 2 al cuadrado Si claro Nos daría Y cuadrada Que es 4 Entre 2 Al cuadrado Por RL Que también debe ser 4 tercios Sería el equivalente Esta es la RTH Y esta también Por 4 tercios Ok Entonces esta sí Según yo Ya nos da Lo que nos debe dar Porque eso es Según yo O nos da Algo parecido Al menos Vamos a ver Vamos a ver 2 para RL Con 4 Y cuadrada R Y cuadrada R Y cuadrada Y medio al cuadrado R Es nada 4 Veamos 4 tercios Ajá Veo C Entre 2 Entre TH 416 Sextos 4 tercios 16 sextos 8 tercios Está bien Aquí sería La corriente Es de 4 2 4 tercios Pmax Aquí la potencia Nos da Distinta Digo Ya no se ve Como 24 miliwatts Que es una tontería ¿Verdad? Pero 4 medios Pues es 2 ¿No? Aquí nos da 16 tercios Qué raro ¿No? Mi consejo Entonces Que por lo mientras En la historia Si quieren Lo checamos Utilicen la fórmula De voltaje Porque es así Da Seguro que da Aquí quise utilizar La de corriente No Está medio confuso No me convence mucho Usen la de Voltaje No la de corriente Usen esa Que acabo de encerrar Que la de corriente Repito Como que no me da Muy buena espina No sé qué pasa Ahí como que se me No No me apareció Bueno Entonces Este Pues sí Déjenlo Así Este es el resultado Correcto 8 tercios De miliwatts No el otro Y en eso Ya veo Por qué Por qué pasa esto Pero bueno Con esto acaba El tema de Transferencia máxima De potencia O esa cosa Gracias Gracias